¡Vamos! 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 ¡Voy! ¡Voy! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Joder, los baili! ¡Joder! ¡Joder, los baili! ¡Joder! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Tiene que matar. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! Felipe ¡Dale, dale! ¡Toto, toto! ¡Vamos! ¡Vamos! Subimos, dale Subimos Vamos, Carlos, dale Subí, dale Vamos, Alaria Subimos Subimos ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale, que queda un montón de la Australia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue! 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 ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Liria, eh! ¡No, no! ¡Legro para adentro! ¡Venezuela! ¡Bastao, prontoo! ¡Bastao! ¡Lleva, lleva, lleva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!